Implementamos las funciones tendenciales de esta manera, a la cual le entra como parámetro a, que es una media holanda, funciones policiales igual a s menos a por el logaritmo natural de un randónico entre 0 y 1. Esta función se implementa así gracias a las propiedades que tienen las distribuciones de frecuencias para funciones continuas en el intervalo 0, 1. Como ejercicio llamemos esta función varias veces y miremos los resultados que saca. Podemos hacer un fault o llamarla aquí sucesivamente a ella misma en el mismo intervalo, miremos que sucede. Entonces estos son los valores que toma gracias a los números aleatorios entre 0 y 1. Para casos prácticos de simulación, estos serían los números que utilizaríamos para... Esos números que salieron ahí aleatoriamente serían los números que utilizaríamos para una función o eventos consecutivos con esa media o con ese promedio. En realidad la función exponencial, su efecto se ve mucho mejor acompañada de la función de la distribución de Poisson. Entonces a continuación vamos a implementar la función para la distribución de Poisson. Vamos a crear la función de Poisson. Vamos a crear la función de Poisson. De valores reales, y y, y, para cada número que vamos ahí generando. Aquí es donde vamos a colocar K, RANDÓMICO, y aquí colocamos un N como entero. Que va a ser el número que va a devolver al número de la distribución de Poisson. Entonces, el primer número, vamos a generar el primer número aleatorio, que va a ser igual a... La primera medida va a ser igual a... Lo podemos generar aquí también. Igualamos N, igual a 0. Con esta variable empezamos un ciclo Y, Mientras que, la variable Y sea mayor o igual a la vez que estamos generando. Al descubrir. Si esto pasa, entonces decimos que Y es igual. Bien, aquí estamos apoyando el número aleatorio para saber hasta cuándo vamos a pagar según el parámetro que entra de la medida de la distribución de Poisson. Esta es una manera de implementar esta función de Poisson, esta distribución de Poisson. Entonces hacemos Y. Nos da los de Y por el RANDOM. Y vamos, cada vez que pasa esto, vamos sumando E1 a N. N igual a N más 1. Este es el valor que devolverá la función de Poisson. Aquí decimos que Poisson es igual a N. O sea, lo que se busca aquí es decir, o simular, el número de sucesos que ocurrirán en un intervalo de tiempo T1. Listo. Esta es nuestra función de Poisson implementada. Entonces se van generando los números aleatorios hasta que lleguemos al valor... por el valor B. Al valor B. Generado por la... por la... por la expresión con... con el valor promedio. Entonces vemos que aquí se realiza otra función. Ya no multiplicando... sino que... sino que... estamos resumando. Es equivalente a una fórmula que se... que se tienen pues establecidas para las... propiedades de la distribución y de los... logaritmos. Aquí estamos sumando... aquí se está implementando la suma... y ya estamos llamando a la función exponencial... que se hizo... acá... anteriormente. Y si corremos el algoritmo... para un valor de 0.2... Poisson 1 y Poisson 2... nos da... números muy parecidos. Si cambiamos el valor de 0... Si cambiamos el valor por 0.08... nos da números muy parecidos... o sea, dentro... de los posibles datos que pueden... salir. Es un ejercicio que muestra que... que dice... que las probabilidades de... de un problema de Poisson... cuando está con media 0.4... los números salen entre... ellos hacen el cálculo entre... 1 y 4 valores. Miremos si nosotros haciendo el proceso con el programa... nos salen valores... parecidos a esa llegada de distribución. Efectivamente... está el 4... y está el 2... que es uno de los rangos que dice el... el problema. Hasta aquí hemos estudiado... la implementación de la función exponencial... y la función de Poisson. La función de Poisson... alguna vez la llaman... la función que estudia las... entradas... o llegadas a un sistema. Porque estamos estudiando los... sucesos o eventos... que ocurren en un intervalo T. Un intervalo T. Ese intervalo T puede contener... varios sucesos... o debe contener varios sucesos. Cuando estamos estudiando sólo... un suceso... o sea... cuando llega un suceso... y luego ocurre el otro... estamos con la distribución exponencial. Pero... si sumamos varios eventos... independientes... uno al otro... en un intervalo... de tiempo... estamos trabajando con la función de Poisson. podemos decir que... la función de Poisson... se apoya en la función exponencial... para... realizar los cálculos. Ejemplos para esta distribución... podemos tener... para... distribución de Poisson... el número de llamadas... telefónicas que entran a una central... a medio día. también puede ser... el número de devoluciones... que llegan a la... a la fábrica... por productos defectuosos. el número de aterrizajes... de aviones... en una pista... durante las cuatro... y las cinco de la tarde. Y por último... tenemos la... función de... de Poisson ya bien implementada... hay que declarar el parámetro... la variable... y igual a uno... que es... hasta donde... desde donde... empieza nuestra serie... a... a comparar... y igual a uno es... el módulo... por el cual... va... multiplicando... todos los... todos los... randómicos... y... esta... implementación... es por medio de la multiplicación... por la propiedad de los... logaritmos... que la suma de... la suma de dos... elementos... es la multiplicación de... de los logaritmos... es una propiedad... y... esta... que se implementa con la suma... donde... estamos utilizando la función... exponencial... que... se implementó anteriormente... también tenemos un valor de total... que es... se puede decir que es el intervalo... en el que vamos a... a realizar nuestra... simulación... y lo mismo... Y... es un valor T... que se va incrementando... este valor... pues se incrementa con Y... hasta que llega al valor de T total... esta... de... esta... la... la... Gracias.